Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer un pudín con gelatina de fresas. Sencillo, no lleva huevos, no necesitamos cocinar nada, nada más vamos a calentar la leche para poder disolver la gelatina en ella y lo demás lo hacemos en la licuadora rápidamente. Necesitamos cuatro ingredientes de los cuales uno se puede omitir, que son las fresas, porque le vamos a agregar fresas. Nos quedan tan delicioso y después que ustedes vean este video y lo preparen, seguramente lo van a hacer siempre porque se hace muy rápidamente. Ustedes van a ver que les va a fascinar y el sabor espectacular. Así que, sin perder más tiempo, vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar. Una lata de leche condensada de las de 395 gramos o 397. La más comercial, 500 mililitros de leche entera, que es igual a medio litro, igual a dos tazas. Dos sobres de gelatina de fresa, de 80 gramos cada uno, más o menos. Eso es igual a 160 gramos de gelatina de fresa, no importa la marca. 250 gramos de fresas, limpias. Después las vamos a cortar en trozos, para licuarlas más fácil. Un molde para pudín o gelatina, de más o menos 20 centímetros de diámetro. Pueden utilizar el molde que quieran, con el modelo que quieran. Vamos a engrasarlo con un poquitito de aceite, porque así va a ser mucho más fácil desmoldar el pudín. En una ollita vamos a colocar el medio litro de leche. Encendemos la cocina y vamos a dejar calentar la leche hasta que comience a hervir. Y en ese momento apagamos la cocina, el fogón, la estufa, o como le quieran llamar. La leche comenzó a hervir, apagué la cocina, el fogón, la estufa. Ahora vamos a agregarle los dos sobres de gelatina. Y vamos a mezclar esto muy bien. Tenemos que mezclar muy bien, hasta que veamos que está totalmente disuelta la gelatina. Ok, y ahora que ya está bien disuelta, vámonos a preparar el pudín. Aquí estamos con nuestra gelatina, vamos a comenzar a preparar el pudín. Y para ello necesitamos de la licuadora. Es lo único que vamos a utilizar. En el vaso de la licuadora vamos a colocar la leche con la gelatina. Y colocamos la leche condensada. Y ahora vamos a licuar esto. Vamos a licuar hasta unir totalmente la leche condensada en esta mezcla de leche con gelatina. Que nos quede una mezcla bien homogénea. Ya está totalmente licuado. Ahora vamos a agregarle las fresas que yo las corté así en trocitos pequeños. Vamos a licuar solamente un poco con las fresas porque queremos que nos queden algunos trocitos de fresa. No licuarlas totalmente, ¿ok? Si se licúan totalmente tampoco importa. Ya está. Es suficiente. Vamos a colocarlo en el molde. Tengo acá mi molde untado con el aceite. Y ustedes no se preocupen porque el pudín no les va a quedar con sabor a aceite. El aceite está crudo y crudo no produce ningún sabor. Y es nuestro mejor amigo a la hora de desmoldar. Entonces vamos a colocar nuestro pudín acá adentro. Ahora lo vamos a llevar a la nevera. Y debe estar en la nevera por lo menos 4 horas. En la nevera, no en el congelador, es la nevera para que se enfríe muy bien. Si ustedes lo pueden hacer de un día para el otro, mucho mejor. Si lo hacen en la noche, por ejemplo, para el día siguiente, perfecto. Y después entonces ya lo podemos desmoldar para servirlo y disfrutarlo. Yo lo voy a llevar y cuando lo traiga de vuelta, les digo el tiempo que lo dejé y lo desmoldamos y lo probamos. Si ustedes lo quieren cubrir con algo, con un papel de aluminio en la nevera o con un plástico, pueden hacerlo. Yo lo voy a hacer cuando ya lo vaya a meter a la nevera porque como este molde se mueve mucho, yo ahora no le puedo poner eso para agarrarlo y llevarlo a la nevera. Yo lo haré justo en el momento en que ya esté en la nevera, entonces yo lo cubro. Pero cúbranlo para que no agarre los sabores de la nevera ni tampoco salga este olor a fresa hacia otros productos que ustedes tengan en la nevera, ¿ok? Aquí vengo yo con mi pudín con gelatina de fresa. Lo tuve 6 horas en la nevera. Lo mínimo es 4 para que la gelatina cuaje bien, para que el pudín quede bien. Se desprende de maravilla. Perfecto. Miren como yo al abrirlo se desprende del molde. Miren, ¿se dan cuenta? Lo vamos a desmoldar facilito. Vamos a ponerlo en un plato. Y aquí tenemos nuestro pudín con gelatina de fresa y con trocitos de fresa porque dentro tiene que haber trocitos de fresa. Ustedes tienen que preparar esto. Si utilizan un moldecito así bonito, una maravilla de verdad. Voy a cortar el pudín. ¿Les gustó la receta de hoy? El pudín que hicimos con gelatina de fresa y con fresas. Miren esta delicia. Y un olorcito que tiene que ustedes no se lo imaginan a fresas. Y es tan fácil de hacer. No necesitamos cocinar nada. No necesitamos hornear nada. Y tenemos esta ricura. Así que ustedes prepárenlo porque les va a encantar. Se los garantizo. Y después nos comemos un trocito así. Ustedes ya saben que yo ahora lo voy a probar. Vamos a ver. Miren. Queda durito, pero no en exceso. ¿Se dan cuenta cómo queda? Una delicia. Muy bueno. Excelente, de verdad. Y se encuentran trocitos de fresa. Ustedes tienen que hacer esto. Muy fácil, rápido y riquísimo. Y ya que están en el canal, suscríbanse. Y después activen las notificaciones clicando en la campanita. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook. Ambas se llaman Temperos y Sabores. Y no se les olvide preparar esta delicia. Porque es increíblemente riquísimo. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.